Música Hola amigos, Marta Alicia, Sazonal Coster y Mas Vamos a preparar un pie de queso con mango Esto no va en el horno, nada más lo vamos a refrigerar Para esto vamos a necesitar un sobrecito de grenetina Que yo lo tengo hidratado en agua, casi una tacita de agua Un queso crema, aquí tengo 3 mangos medio partidos El queso crema, una lata, perdón, una taza de crema heavy cream o whipped cream en inglés No se en español, como será? Crema para batir Y un molde de galleta de la marca que ustedes gusten Este molde también si quieren ustedes hacer es galleta molida maría con mantequilla Pero para mí, se me hizo fácil comprar Vamos a pasar a poner en nuestra licuadora El mango y el queso crema Andamos tirándolo acá, amigos Vamos, vamos a licuar esto Vamos a poner estos vasitos es una taza Es una taza de crema para batir Vamos a empezar a licuar el mango Está muy pesado, voy a agregar la crema Aquí Voy a parar y voy a agregar la grenetina Para pasar a licuar todo junto Voy a parar esto Para ayudarme un poquito con la cuchara Aquí tenemos nuestra mezcla Y quedamos de que tenemos un sobrecito de gelatina sin sabor hidratada Una barra de queso crema Una taza de crema para batir Tres mangos Este es nuestro pie, amigos Cuando ya está a esta altura Pasamos a refrigerar Y si ustedes gustan lo pueden decorar con pedacitos de mango A mi en lo particular Como ya está el mango aquí Yo así lo voy a dejar Ya no voy a decorarlo más Y este es un pie de queso con mango Atrévanse a hacer variedad Ponganle la fruta que ustedes gusten Facilísimos Sobre todo riquísimos Esto nos saca mucho de apuros, amigos Si les gusta me dan un like Les agradezco mucho Si se suscriben al canal Marta Alicia de sazón alcocer y más Gracias Amigos aquí está nuestro pie de queso con mango Ya refrigerado y listo para comer Anímense Rico y facilísimo Lo pueden decorar con pedacitos de mango si ustedes gustan Yo así me lo voy a comer Provecho, gracias Gracias